Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la cleptocracia y cómo este sistema político se ha expandido por el mundo y por España. Llevo varios meses viendo varios vídeos de diferentes youtubers dando su opinión sobre el sistema político que tenemos en España y creo que no hay ningún tipo de consenso, cada uno da su opinión, pero creo que al final el no tener un consenso común nos afecta a todos y por eso os quiero poner lo que dice cada uno para que vosotros lo valoréis y que me pongáis en los comentarios qué sistema creéis que predomina en España. España es una dictadura parapolicial. Una dictadura. Esto es una dictadura pero ya férrea, férrea, férrea. Pero ¿quién no se ha dado cuenta? O sea, todavía hay gente que no se ha dado cuenta. Sí que creo que puede existir democracia. Ahora bien, hablar de un país democrático en el caso de España, en el que no existe separación de poderes y en el que los contrapesos al poder político en cierta manera deben ser esos medios de comunicación independientes que lo que deben de ser es siempre una molestia para el gobernante independientemente de su ideología y no sus aliados, me parece que ahí tendríamos un debate bastante extenso respecto. Dicen que este gobierno es comunista. ¿Tú qué crees? No, yo creo que ahora mismo el comunismo no existe. ¿Pero crees que son comunistas? Totalmente. ¿Crees que son comunistas? Sí. ¿Por qué? Pues por lo que te digo, por la filosofía de vida que llevan, o sea, por lo que ellos promulgan, por las ideas que ellos promulgan. Pero en el manifiesto comunista no dice nada de que haya que hacer eso. Bueno, yo te hablo. Los comunistas son muchos de todo es de todo, todo lo compartimos, y eso es lo que promulga la filosofía comunista, ¿vale? Y eso es lo que promulga, por lo menos, Pablo Iglesias. No tanto a lo mejor Sánchez, pero sí Pablo Iglesias. Bien, como habéis visto, hay muchas opiniones. No obstante, también la que más me convence fue la de Max Keiser, que lleva cinco años avisando de que estamos viviendo en una cleptocracia, al menos él se refiere a Estados Unidos, una cleptocracia donde los poderes, a costa de los bienes públicos, los usan para enriquecerse cada día más y más, y con eso saqueará la población. Creo que este sistema se ha apoderado a nivel global de todo porque es un sistema que interesa, porque la potencia preponderante que sería Estados Unidos tiene el poder y si conviertes a tus súbditos en cleptócratas, tienes la capacidad de decirles oye, hazme caso, haz lo que yo te digo que hagas, lo mismo desde el Banco Central Europeo, hazme caso y a cambio tú podrás seguir robando. Es una escala piramidal donde el que está arriba se lleva más cantidad, pero sus súbditos se llevan también una buena porción del pastel. Las grandes corporaciones de comunicación, como las que podemos ver en Estados Unidos, son dueñas de las empresas de comunicación a nivel global. Al final, chantajear a un presidente de un país es muy fácil. O haces esto, haces lo que yo te pido que hagas, o a cambio te pongo la prensa en contra. Os voy a dejar el fragmento de Max Keiser, recordad que este es un vídeo de hace 5 años, o sea, no es nada nuevo, y explica un poco la cleptocracia que se vive en Estados Unidos. Se dan dos modelos económicos predominantes a la hora de hacer política interior en Estados Unidos. El primero es el de los bancos. Mediante este modelo se rescata agentes nocivos para la economía, aumentando el riesgo moral y, por consiguiente, extendiendo en la sociedad un comportamiento de saqueo, robo y delincuencia. Por otro lado, el segundo modelo predominante que sigue en las políticas de interior es el del Pentágono. Este segundo consiste en el llamado costo más margen. Así, todos los proyectos de construcción de infraestructuras se llevan a cabo del mismo modo que el Pentágono construye Estados Unidos. Es decir, cobran unos contratos desorbitados con un margen por virtud del cual todos los beneficios se desparraman por anticipado y desaparece la motivación de entregar o acabar el proyecto. Aún así, siguen cobrando más por ello de todos modos. Estados Unidos se ha convertido en una cleptocracia militarizada. Para comenzar, vamos a ver la definición de cleptocracia. La cleptocracia es un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Si miramos la definición de la Wikipedia, dice que la cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y o el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Creo que esto nos puede resultar bastante familiar aquí en España. Bien, para entender un poco más por qué les funciona también la cleptocracia, hay que dirigirnos a Sloterditsch, un filósofo alemán que tiene un trabajo extenso sobre ello, donde explica que Nietzsche ya avisó de que se pasaría del hombre dador a aquel que da al hombre deudor. Desde que nacemos somos deudores del estado. A lo que Sloterditsch añade que en un estado cleptócrata las clases productivas mantienen las clases improductivas. Aquí hay que tener en cuenta que Sloterditsch da mucha importancia el concepto comunidad. Él aboga porque los más ricos aporten más a la comunidad. Al final sería un sistema que se parece mucho al de la comunidad judía, donde son los propios judíos que dan el diezmo a su iglesia para que los reparta por la comunidad. Pues bien, si Sloterditsch le da esa importancia a la comunidad, ¿a quién se refiere? ¿O acaso es que no hay gente improductiva cogiendo dinero público, que sus funciones son prácticamente nulas? Y espero en los próximos vídeos traeros algunos ejemplos sobre ello. En España, para que veáis que es un caso que también nos atañe aquí, hace unos días Enrique de Vicente entrevistó a Emilio Carrillo. Emilio Carrillo fue vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido Socialista y hace pocos días declaraba lo siguiente. Algo que es igual de obvio, pero que cuesta más trabajo entenderlo porque estamos emocionalmente más pillado, es que las trifulcas de partido son una manera de tenernos entretenidos. Las trifulcas de pretendidas ideologías que realmente no tienen proyecto ideológico ninguno detrás porque no tienen propuestas fundamentadas de ninguna manera y que cuando se escarba es simplemente bla, 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 pero nos pillan emocionalmente. Vamos a darnos cuenta de que esos personajillos, lo digo con el mayor respeto, digo personajillos para diferenciarlo de los personajes de la élite. La política española no tiene ningún miembro de la élite, ni siquiera son peones de primera o segunda fila de la élite. Estamos hablando de peones de la décima fila de la élite, vamos, que la élite ni se ocupa de ellos, es que ni los tiene en consideración. Entonces, todo lo que aquí estamos viviendo de unas trifulcas, de unas peleas, son ni más ni menos, y lo digo con toda claridad, las estrategias de los partidos políticos para mantenerse, primero como partido, porque los partidos tienen un primer objetivo, yo eso lo conozco perfectamente, que es el mantenimiento del partido y a partir de ahí, del mantenimiento del partido, la mayor cuota de poder posible, porque si hay una mayor cuota de poder, todos los que estamos ahí tenemos también acceso a una mayor cuota de riqueza, de influencia, de tráfico de influencia, de hacer favores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo esto lo he vivido tan en primera mano, Enrique, lo vi con tanta claridad, que fue cuando dejé por completo la actividad política, te insisto con agradecimiento, porque entre otras cosas, me sirvió para observar esto de una forma meridiana y absoluta, que ahí lo que hay son en juego intereses personales, que no hay ningún interés de proyecto, que es mentira, pero es mentira lo de los unos y es mentira lo de los otros. Pues ya lo habéis visto, como se puede ver claramente, al final lo que les importa es el poder, el enriquecerse y el y el tener tráfico de influencias. En Estados Unidos, por ejemplo, las élites se están beneficiando de la emisión de moneda por el efecto cantillón. Todo el dinero que están imprimiendo ahora, gran parte de ellos se va directamente hacia los ricos, que son los primeros en la pirámide de reparto. Y en España, que son más cutres, usan ese poder para darse subvenciones, obras públicas, contratos fraudulentos y poniendo a dedo a todos sus amigos. Como ha pasado con el expresidente catalán José Montilla, con los asesores de sanidad de la Comunidad de Madrid, con la familia del ministro de fomento José Luis Avalos, con los amigos del vicepresidente Pablo Iglesias o con los familiares del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Y no me estoy retrotrayendo a temas más antiguos, porque si no este vídeo sería interminable. Así que no se engañan, esto es una creptocracia, un concepto que quiero transmitiros, que creo que es muy importante que lo tengamos todos en cuenta y que a partir de aquí en mi canal voy a usar habitualmente. Más que nada este vídeo era para la gente que no conociera el término, que se empezará a familiarizar con él, porque a partir de ahora lo vamos a usar bastante. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis apoyar al canal, recordad suscribiros antes de que lo cierren. Y si tenéis cualquier duda o consulta, abajo os dejo mi Discord y mi Telegram. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.